Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez toca video reacción de Rap, que es del canal de Doble Cero Vamos a ver el último video que sacó, que creo que este de hace dos o tres días que es el de Kinshi One vs Hades es una colaboración con Bastián Cortés, que es uno de los integrantes de su banda Poso por tres, por si alguno no sabía y bueno, vamos a ver qué onda, cómo lo cuenta Doble Cero ya vimos varios de Hades, así que bueno, faltaba el de Doble Cero igual faltan unos cuantos más que también lo vamos a subir más adelante para ver las rimas de otros canales así que nada, me callo y vamos a ver qué onda con este de Rap pantalla completa y vamos en 3, 2, 1 Vamos Rap, rock así que vamos a ver qué onda y lo de Kinshi One vs Hades es que él se presenta como luchador para estar frente a frente contra el primer emperador Ya no hay paz, dos fuerzas titánicas La lucha tiránica intenta dar la réplica Demuestran su técnica de manera bélica Hades arremete con su lanza, pero quinquijuan Rebele que el ataque infernal, defensa de mano celestial Revolverás tocada con un asalto magistral La gente no lo puede creer, porque no venó con su poder Lanzo a Hades por los cielos Fue mi amistad, que es mi combate Me tumbaran siempre da sus ataques Duros empates, y aunque se aplaque No lograrán que se quiebre el empate Es tan vibrante y emocionante Como colapsan las fuerzas gigantes Bueno, empateados Yo doy un trono, yo el rey contra rey Los van a pelear Let's go Vamos a los reyes, a ver quién ven La deita se levanta del suelo Decidido a ganar este duelo El titán destructor de la tierra Arremedia al rival Lleno de coraje al humano de pleno Resiste a firme sobre el terreno Desarmando a dos solos Obliga que el ataque mortal Pero su cuerpo va sintiendo el mismo dolor Y acumulando el grave daño Más el luchador Más se inspira, no retira Tus palabras se afigira Las tornas del duelo Con su aliento que pone en la mira Las estrellas de energía Dentro sabes que confía En su voluntad divina El compañero siempre quiere ser el vencedor Como el misate En este combate 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 Sangra dos siempre que lo invade Inusuales Deseos de ser el que gane El hermano mayor De todas estas deidades Se lanza con desmos Decidido a derrotar A el humano Y destruye su defensa Su mano celestial No pudo con la fuerza De la lanza del dios A máxima potencia Y el amor de sus hermanos Acorralado Que no puede más Pero su honor Lo empuja a continuar Porque un reino Se resigna jamás Lo daré todo Por ganar Dejándose la vida Sin que ya le importe nada Se abalanza contra Ares Usando su espada Un reino duda No se inclina Ni se rinde Las voces de su gente Hace que se rinde Así salta al acecho Y el que se atraviesa el pecho Así como tiene que ser Un fuerte rodeo Espectacular No me esperaba eso En el mismo destino Que sus hermanos Lo dieron vuelta No me lo puedo creer Lo dieron vuelta No me lo puedo creer Como colapsar las fuerzas gigantes Yo no vi un trono Yo hoy recontraré No van a pelear No vamos a pelear No vamos a pelear No nos voy a pelear No me va a pelear No vamos a pelear Tu saludo No me vielme 4 a 3 va ganando la humanidad perfecto me parece muy bien como lo terminó ahí atravesando el chopp me parece muy bien así que espectacular me gustan estos raps en donde yo me entero en el mismo rap que es lo que va a pasar seguimos con esa costumbre es lo que es más verdadera la reacción aunque está bien igual si ya sabes lo que va a pasar pero porque escuchan las rimas y te salen en las rimas pero al saber la historia al enterarse de la historia en el mismo rap con rimas y todo se me hace más copa bueno por lo menos para mí y bueno hasta acá el vídeo de hoy espero les haya gustado como siempre super mega like suscribirse no olviden dejarme y recomendaciones en la caja de comentarios y bueno nos estamos viendo en el siguiente vídeo y